Es un sistema nuevo, que no es comunismo, que no es capitalismo, que es una plutocracia, que yo siempre suelo comentar que tiene más que ver con el corporativismo fascista, pero no desde un punto de vista del Estado-Nación, sino de las entidades supranacionales. Hablas mucho de un término que me hace mucha gracia, que es el empresario. Sí, el empresario. Que la audiencia a lo mejor no sabe lo que es. Yo porque he escuchado tus programas y sí que lo sé. El empresario es ese, el directivo de la corporación que necesita el Estado y necesita el privilegio y lo que hace es comerse a los pequeños, comerse a la competencia, pero no porque dé un buen servicio. Es decir, esto también Rodas lo explica muy bien, la teoría del monopolio natural. Dice, oiga, es que yo soy Coca-Cola y hago el mejor refresco de cola del mundo y tengo un monopolio. Dice, bueno, ¿hay que crear leyes que atenten contra ese monopolio? Dice, no, no, no hay que crear ninguna ley. Si resulta que este tipo da el producto que todo el mundo quiere, pues que tenga un monopolio, pero tiene un monopolio de mercado. ¿Qué sucede? Que la mayor parte de los monopolios y de los oligopolios, por no decir todos, no son de mercado. Entonces necesitas, ¿no? Necesitas pues tener esa connivencia con el sector público. Entonces yo le llamo empresario desde ese punto de vista. Empresario es un término que utilizaba Milley, en base a algunos de sus asesores, creo que ya como es el que lo empleaba, con el que ahora últimamente está peleado, ¿no? El señor Milley está peleado con muchos y él utilizaba el término empresario desde otro punto de vista, ¿no? Pero yo lo defino así como el plutócrata por excelencia. Es decir, los directivos a los cuales está hablando Milley en Davos, los que se sientan en el foro de Davos y que no son empresarios, que no tienen ni siquiera en muchas ocasiones acciones de sus propias empresas. Son gente que su trabajo fundamentalmente es tener, acercarse, ¿no? Con estas relaciones de poder para poder sacar partido y que se aprovechen. No ya sus empresas de ello, ni siquiera sus accionistas, sino ellos mismos. Esa puerta giratoria, ¿no? ¿Por qué no ha dimitido Carlos Torres de BBVA? Es el ejemplo más claro. Tú estás imputado, o tu banco está imputado por un escándalo. Tu expresidente, el que te puso a ti, está imputado por un escándalo. En caso de Villarejo, no voy a entrar, podría mostrar aquí otro programa completo. Tú temes que te puedan imputar a ti. Te han llamado a declarar como testigo. El juez te ha criticado en número de esas ocasiones. Lo normal que sería, lo normal sería que Carlos Torres hubiera dimitido. ¿Por qué no ha dimitido? Porque BlackRock y el BCE, de momento, le permiten seguir en su puesto. ¿Los accionistas de BBVA? No. BlackRock es uno de los accionistas y el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo, que Guindos se lo quiere quitar de en medio de hace mucho tiempo. Si Carlos Torres fuera un hombre responsable, habría dimitido. ¿Por qué no ha dimitido Carlos Torres? Porque es una empresa, obvio. Para que no se me enfaden, los señores de BBVA. ¿Cuál es el papel de Santander? El papel de Santander es muy distinto. Santander aspira a ser el Banco Español. No un banco, sino el Banco Español. El Banco Central Europeo quiere que solo haya cuatro o cinco bancos en la Unión Europea, en esos Estados Unidos de Europa, y Santander quiere ser el Español. Y además quiere ser el Banco Español en Estados Unidos. Y por lo tanto, establece esas relaciones de poder que van mucho más allá del ámbito financiero. Y por eso vemos al Santander en los organismos de gobernanza global, monetaria, digital del Foro Económico Mundial. Por eso vemos al Santander en muchos ámbitos, en muchos elementos. ¿Es lícito que el Santander acude a esos foros? Sí. ¿Es entendible, comprensible? Sí. Porque ¿dónde está? La toma de decisiones. Por lo tanto, es que aquí no hay nada extraño, no hay nada conspiranoico. No, es un banco que sabe dónde se toman las decisiones y yo me posiciono. Intento llegar a acuerdos, que no tienen muchas veces que ver con el ámbito económico-financiero, pero estoy ahí. Y eso es el plutócrata, el empresario, que insisto, no es que esté realizando acciones ilegales, ni que esté realizando fraudes. Simplemente que participa de un fraude global, como es el sistema monetario. Y sobre este fraude monetario, bueno, pues tienes que posicionarte porque no hay mercado. Es que yo insisto mucho en esto. No hay ningún tipo de mercado. Y por eso cada vez más cobra, junto a la política monetaria importante, la política fiscal. Porque tú necesitas sacar al cliente o te necesitas transformar en contribuyente para que esas corporaciones cobren del contribuyente y no del cliente. Por eso la renta básica universal es estupenda. No te preocupes, yo creo gasto público. Te endeudo a ti y a tus futuras generaciones, te doy el dinero, pero tú luego me lo entregas a mí. Te lo entregas a mí vía impuestos y vía productos que yo te voy a facilitar. Con lo cual tienes un cliente cautivo, que hay más antiliberal que eso. Es profundamente antiliberal, pero es un sistema nuevo, que no es comunismo, que no es capitalismo, que es una plutocracia que yo siempre suelo comentar que tiene más que ver con el corporativismo fascista, pero no desde un punto de vista del Estado-Nación, sino de las entidades supranacionales. Al final hay una fragmentación, había una fragmentación que se la quieren cargar. Es decir, cuantos menos players mejor, las órdenes de mando son más claras y por lo tanto entre esa oligarquía plutocracia se maneja todo a nivel mundial. Ya no es que sean las órdenes más claras, es que no hace falta dar las órdenes ya, porque ya todos las sabemos. Ya las saben, ¿no? Y por eso hacen falta determinados foros. Bueno, el objetivo al que hay que llegar... Para recordárselo, ¿no? Claro, entonces dice, oye... Cada año. Por aquí, oye, que vosotros estéis quemando mucho carbón y tal. Dice, vale, pero ¿a quién se lo estáis comprando? Podéis quemar carbón, pero a los rusos no se lo compréis. Comprárselo a los australianos. Si le compréis el carbón a los australianos, podéis seguir quemando carbón. Oye, es que no tenemos centrales nucleares. Es que nos obligasteis a cerrarlas después de Fukushima. Estoy hablando de Alemania, evidentemente. Es que no tengo nada. Bueno, construyé plantas de regasificación. Bueno, ya me podéis haber avisado antes de haberme volado en el stream, como hizo Estados Unidos. A partir de 2015 a 2019 se ponen a hacer plantas de regasificación, de gas natural licuado. Si no había nada sobre la mesa que pudiera plantear que Estados Unidos necesitaría ser una potencia exportadora de gas natural licuado. Bueno, porque sabían que la fractura con Ucrania se iba a producir. Lo saben desde el mismo día que se produce el golpe del Maidán. ¿Por qué China, a partir del golpe del Maidán de 2014, se pone a comprar oro como si no hubiera un mañana? Y se pone a comprar hidrocarburos como si no hubiera un mañana. De hecho, engañó a muchos. A muchos analistas nos engañó porque decíamos, China tiene que estar creciendo más porque está comprando insumos de una manera desproporcionada que luego no se traducen en crecimiento económico. Es que estaban guardando, como en la cigarra y la hormiga, porque sabían lo que iba a pasar. Estados Unidos, ¿qué estaba haciendo? Construyendo plantas de regasificación. Por lo tanto, cuando llegan las acciones occidentales a Rusia y se vuelan a Nord Stream, dice, no os preocupéis que yo voy a facilitar el gas natural licuado porque fijaos qué plantas tenemos aquí. Haber avisado primero a los alemanes que ahora se están construyendo las plantas flotantes y no van a llegar a tiempo. Haberles avisado, ¿no? Todos se podían haber. O sea que incluso dentro de esas alianzas hay grados y hay clases y hay súbditos y hay amos. Y en este caso es evidente. Luego es que además a Estados Unidos, en contra de lo que muchos piensan, le interesa la destrucción de Europa o le interesa que Europa no pueda en ningún momento aliarse con Rusia o con China en esa Unión Euroasiática, en esa nueva ruta de la seda, para que buena parte de la industria europea se vaya a Estados Unidos bajo el calor de las ayudas y del plan de infraestructuras, porque Estados Unidos está aplicando un plan de gasto público que se estuviera haciendo China, diríamos que es profundamente socialista, para atraer ese capital y convertirse, bueno, atraer ese talento y acabar con las posibilidades de Europa para ser precisamente uno de los elementos clave de esa Unión Euroasiática, de la cual hablaba también Esviniel Brzezinski en ese libro que siempre recomiendo, El tablero de ajedrez mundial, y con la cual está obsesionado la RAN Corporation, ¿no? Si uno lee los informes de la RAN Corporation, uno de los intans fundamentales del complejo militar industrial de Estados Unidos, sobre todo el de 2019, dices, bueno, estos señores son capaces de adivinar el futuro, pues que realmente están tomando las decisiones, ¿no? Esos informes, sobre todo a todo lo pasado, son escalofriantes, porque dicen, bueno, ¿cómo pueden tener tal grado de acierto en lo que va a ocurrir? Bueno, pues no es porque ellos lo decidan, sino porque están en las mesas en las cuales se ofrecen diferentes planes. Otra cosa que quería decir, que es muy importante y que antes se me ha olvidado. Ellos saben, cuando digo ellos, me refiero a todos estos actores, ¿no? En general se sabe que quieren ir del punto A al B, pero para ir del punto A al B puedes ir por muchos caminos. Esto es como una tela de araña. Entonces se trata de establecer una tela de araña para no es que tengas un plan B o un plan C, no. Tienes muchísimos planes y los necesitas ir variando en el momento. ¿Por qué? Porque de vez en cuando alguno de tus aliados se opone, porque de vez en cuando alguno de los presidentes de los gobiernos te sale rana, porque tienes a otro país que resulta que estaba aprovechando tu agenda, pero en realidad quieren sacar adelante otra agenda distinta, o quieren sacar su propio modelo de agenda, o porque se quieren, quieren tener un mayor protagonismo y no lo tienen y entonces toman otro tipo de decisiones, pero al final se acaba llegando al punto B. Se acaba siempre llegando al punto B. Y nos quieren convencer de que eso es algo que sucede, bueno, pues por criterio de mercado de forma aleatoria. Y no lo es, ¿no? Y en la medida en que nosotros tengamos conocimiento, la parte positiva de todo esto, en la medida en que nosotros tengamos conocimiento de que esto está pasando, pues empezaremos a ver muchas cosas. Hay una película, en los años 80, que se llama Day Life, es una que cuando se ponen las gafas de sol, son todos zombies, no lo sabe, entonces cuando se ponen las gafas de sol se da cuenta de que lo son. Una vez que uno entiende todos estos mecanismos, empieza a ver las noticias, empieza a ver las cosas que pasan en la actualidad y de repente lo entiende todo. De repente lo comprende todo porque se le da un cristal para comprenderlo. Es como el que no ve y de repente se le pone unas gafas y empieza a verlo todo en HD, ¿no? Dice, ahí va, ¿cómo se veía esto, no? Como el miope que por primera vez va a la playa con unas gafas, ¿no? O operado de la vista y dice, madre mía, hay granitos aquí que se pueden observar, ¿no? Y empieza a entender muchos movimientos y empieza a ver cómo se toman las decisiones, ¿no? Y se caen muchas caretas y esto es precisamente lo que nos interesa. Por eso a todos los que planteamos un mensaje de este tipo se nos calificará de desinformadores.